en este vídeo te voy a explicar la mejor configuración que tenemos hasta este momento o la que yo utilizo y que la puedes colocar en el black ops 6 acompáñame que te voy a contar en este vídeo creo que va a ser bastante corto realmente pues no me quiero extender mucho con la explicación hay algunas cosas que dejé en defecto de las configuraciones así que espero que les sirva bastante aquí vamos a colocar opciones este esta configuración va para playstation xbox o alguien que tenga pc pero con mando y que creo que les va a funcionar bastante bien aquí en el control le vamos a colocar muy sencillamente las cosas por defecto que editar configuración de botones por defecto configuración de joystick predeterminada aquí la sensibilidad yo la manejo en 7 pero la puedes colocar entre 5 y 7 que es la recomendada para el jugador promedio estándar y aquí la sensibilidad vertical le bajo un puntico para que esto me dé un poquito mayor de precisión es lo que dicen los expertos así que pues yo les voy a hacer caso preajuste de controles no configuración de bajo esfuerzo físico no poner marcador no y cambiar el 1 y el reno no aquí creo que ya no le colocamos absolutamente más en vibración de control si obviamente para los que tienen este control que se mueve o la vibración de los controles digan es que no porque pues obviamente cuando estemos disparando pues él obviamente va a ser un movimiento y pues nos va a dar un retroceso bastante grande entradas de zonas muertas aquí realmente le hice muy poco pero pues generalmente es aconsejable que si tienes el control un poquito más desgastado lo puedas mover aquí un poquito hacia arriba donde le puedas dar un poquitico más de ayuda a tu control pero pues si lo tienes como en estándar y bien puede estar bien entre 10 y 99 tanto para el joystick izquierdo como el joystick derecho el botón de zona muerta por ahora lo tengo en 14 y el botón de zona muerta del r2 lo tenemos en 14 esto lo que hace es la presión que necesitas para hacer el botón para que se considere o para que pueda ser ejecutar el gatillo si es básicamente si decides cambiar el gatillo lo puedes colocar en la parte de arriba en lugar de colocarlo en el r2 lo puedes colocar en el r1 pero pues eso ya depende como tú lo manejes yo siempre lo he manejado así los expertos dicen que es mejor dejar lo que es más cortico pero pues yo por ahora no me acostumbro así que lo voy a dejar como lo tengo por defecto el apuntar en el apuntar la tenemos en la asistencia aquí se dice que pues básicamente es muy bueno que en el multiplicador de sensibilidad lo tengas entre 1 que viene por defecto y 95 yo realmente lo coloque en 0.95 en todos los ítems de este multiplicador de sensibilidad y pues voy mirando esto viene por estándar ajuste puntería en el ajuste de puntería lo que viene habla de el tiempo de transición a apuntar de la mira dice que gradual entonces esto se va a mostrando progresivamente al alternar entre disparar y disparos de la cadera tercera persona lo dejamos como asistente y aquí en tipo de curva de respuesta al apuntar aquí básicamente tenemos los tres ítems que sería estándar que es para jugadores nuevos el lineal que es para jugadores que domina un poco más las opciones de apuntado y ideal para jugadores con experiencia que sería la dinámica yo por ahora lo dejo en dinámica aquí la sensibilidad de personalizada por zoom le digo que no y pues obviamente ya aquí no le muevo absolutamente nada más vamos al parámetro de movimiento aquí asistencia desprintar lo dejamos activado creo que si viene por defecto asistencia de salto le digo que no no saltar se activa contextualmente el botón de saltar yo lo puedo colocar en sí y yo pues puedo darle asistencia de saltos pero te es el muñeco me sea saltará pues cuando él quiere no cuando yo le dé la orden lo mismo que agacharse no despeje tácticos y comportamiento para tocar y deslizar es lo que yo estoy utilizando por ahora es el que me parece a mí el mejor pero pues ya tú lo puedes estar mirando dice toca para deslizarte y mantener para tirarte al suelo es el que yo tengo por ahora y lo tengo desde el juego anterior aquí asomarse por puertas automáticamente que no porque si no entonces el muñeco carrótico me va a asomar la cabeza y me van a bajar aquí le colocamos saltar objetos automáticamente le coloque que si trepa de forma automática cuando haces un movimiento aéreo hacia obstáculos cercanos es decir salto y el mismo hace la gráfica para poderse coger y trepar recargar al sprintar si deslizarse conservar sprint caída libre bueno esto básicamente como viene por defecto aquí en combate aquí en combate le vamos a colocar comportamiento al apuntar con la mira le digo que mantener que es el que viene por defecto aquí le voy a colocar activación de soporte del arma mira cuerpo a cuerpo que es la que me ha funcionado por ahora y es la que viene que creo que por defecto activación del arma cuerpo a cuerpo dedicada mantener el arma cuerpo a cuerpo también comportamiento de las placas activar aplicar todas con activación del detonación del c4 todo todo a la vez donde yo puedo colocar oprimir el botón para que todas estallen de una vez o una por una ya depende como tú lo utilices yo siempre le coloco todas a la vez comportamiento del equipo mantener comportamiento de disparo manual oprimir lo que siempre hacemos ajustes de combate como se deja como por defecto ajustes de la interfaz como viene por defecto así hasta este apartado de control en este momento si llegaste a este vídeo y vas a la mitad de este vídeo y te está gustando la información que te estoy brindando dale like que me ayuda bastante si eres nuevo y estás pasando obviamente por este vídeo suscríbete para tener más información y muchos más tutoriales continuando con el vídeo vamos a la parte de gráficos aquí en la pantalla depende ya pues la pantalla que tenga aquí le vamos a colocar algo de brillo yo generalmente le coloco aquí 55 me gusta que esté entre un poquito negro y un poquito pues más clarito ya depende si lo quieres más clarito lo puedes colocar pero si es para que le dé un poquitico de tonalidades oscuras aquí eficiencia bueno a consumo la calidad defecto del mundo le coloque que no lo tengo así en este momento porque si te das cuenta en la página en la perdón en la parte derecha cuando muevas la el arma se te va a ver borroso y en el otro contrario se te va a mover y no vas a tener ese problema que se ve te vea borroso ese enfoque del arma de movimiento al del arma darle que sí para que lo tengas ahí para que se te vea profundidad el campo por ahora le coloque que no realce contraste no 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 supe realmente para qué es esto ni menos que es para algún tema de mejora pero pues yo por ahora le lo tengo como bien por defecto texturas optimizado y aquí ya no le coloco absolutamente nada más de este tema aquí en ver es bastante importante este apartado porque aquí configuración de reducción del movimiento le digo que no porque porque efectivamente de ese enfoque del movimiento del mundo le digo que no desenfoque ya le dije que no anteriormente aquí el campo visual se recomienda entre 105 y 120 más o menos yo lo tengo al máximo campo visual de la mira lo coloco que esté afectado que es lo que hace este afectado apuntar con la mira y se hace un zoom para ver un poquitico más cercano campo visual del arma lo dejó por defecto tercera persona en 90 campo vehículos lo como viene por defecto así que esto de aquí para acá yo realmente ya no le tocó absolutamente nada más y éste sería por el apartado de gráficos aquí en el apartado de sonido aquí le colocamos volumen general del juego yo lo tengo como viene por defecto que sería 100 aquí la mejora de audífonos este es un creo que este es un nuevo sistema este es un nuevo sistema que viene y obviamente está de pago pues yo no lo voy a utilizar y pues tampoco por el momento es que me emocione aquí en la mezcla de sonido viene mezcla de terrellas sí pues como 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 lo escucharía normalmente audífonos y aquí le colocó potenciador de bajos que hace potenciador de bajos activa el alcance dinámico y una ecualización más ajustado con frecuencias bajas mejoradas que quiere decir esto que obviamente cuando se escuchan algunos pasos allá mínimos mínimos los alcance yo a escuchar pues perfectamente si estoy utilizando unos audífonos eso es lo que yo le estoy dando por ahora y es lo que voy a dejar por defecto en este momento aquí en silenciar la música con licencia obviamente si hacemos un en vivo o algo pues obviamente le voy a decir que si la silencia porque si no pues me van a cobrar copyright por eso pero eso es más para los que hacen creadores de contenidos el chat de voz volumen del chat de voz lo dejan 50 chat de voz y chat de proximidad si chat de escucha de escudo humano si chat de palabras de las últimas palabras y el canal de voz de toda la sala el micrófono obviamente lo vamos a dar en el 100% y lo puedes probar aquí en dice probar lo puedes hacer y aquí en sensibilidad para abrir el micrófono nos aconsejan que lo tengamos entre entre un 5 y un 10 el número para que porque esto es lo que le baja el volumen y que hay a veces algunos amigos que no se le escucha la voz este es el ideal para que quede perfecto habría que probarlo toca probarlo con los amigos a ver cómo nos va ya llegamos aquí al apartado de la interfaz y creo que la interfaz dice preajuste ayuda visual que no descripción del menú y automático consejos de juego tutorial bueno esto es básicamente casi no casi no se mueve esto tampoco tamaño de los subtítulos se ha por defecto interfaz del juego zona segura en esta parte del interfaz del juego en zona segura déjalo así como están las flechitas que es la parte que como te coincide con la pantalla de tu pc o la pantalla de televisión como lo tengas déjalo así no lo muevas entre más grande obviamente se te va a salir de la imagen ya tienes recuerda que ya tienes el foto en 120 y te va a funcionar de esta manera aquí configuración de la interfaz aquí relativamente lo voy a dejar como viene por estándar acá como me deja pero si tú quieres puedes moverlo donde quieras ver tus municiones donde quieras ver tu mapa donde quieras ver todo lo que quieras ver lo puedes estar moviendo que esto es la parte del hood que pues mucha gente no sabe dónde está pues aquí lo encuentras en la forma del mapa yo lo voy a dejar en mapa cuadrado que a mí me gusta mucho el mapa cuadrado que tenga rotación el radar que no tipo de brujo la mini mapa bueno en fin el chat de texto de juego si nombre de jugador punto de mira aquí el punto de mira bastante punto de mira aquí lo que puedes hacer es darle un color de punto de mira si lo quieres cambiar le vas a colocar que sí aquí le vas a colocar tamaño punto central vas a colocar yo lo tengo en defecto mediano si se pueden dar cuenta en esta gráfica de la parte derecha lo vas a ver de esa manera en la imagen del medio así y si lo quieres colocar más grande pues obviamente te vas a la parte derecha le vas a colocar aquí grande yo lo dejo mediano por ahora dispersión de punto de la mira bueno eso se deja por defecto opacidad del punto aquí le puedes colocar que no se vea más bajito o correrle o aquí le puedes cambiar el color al punto como tú lo quieras cambiar de color pero yo por lo general lo voy a dejar así en este momento y aquí pues ya no le colocó absolutamente nada más básicamente eso es como todo lo que viene pues para este vídeo espero realmente que esta información te haya sido de gran utilidad de verdad déjamelo saber en los comentarios si te funcionó si aún no te ha funcionado o qué te sucede con esa interfaz igualmente si los puedo asesorar con mucho gusto ya saben que aquí estamos para colaborarles de mi parte es todo que la fuerza los acompañe no olvides compartir este vídeo con tus amigos cuídense mucho chao y